Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez os quiero traer un sorteito fresco fresco y es con Swenner, tendréis su canal abajo en la descripción para participar, sencillo todos suscritos al canal con la campanita activa y dejar un comentario en este vídeo también tenéis que estar suscritos obviamente a su canal con la campanita activa si no hacéis ambas cosas, no vais a participar bueno, antes de seguir con el vídeo, os quería enseñar este sorteito de este AK Red Lent también de 15 pabellitos, aparte del sorteo de antes, pues tenemos este también con DadDrop y para participar, muy sencillo, lo que tenéis que hacer es esto de aquí, vale lo único difícil es que depositéis 1 o 2 dólares en la página y me enseñéis las pruebas de que habéis depositado, vale, muy poca gente está participando de verdad, o sea, capaz que si participáis 5 colegas ahora mismo uno de los 5 colegas se lo lleva 100% porque está participando muy poca gente y bueno, voy a dejar el link también del tuit abajo en la descripción por si queréis participar en este sorteito, que bueno, es más exclusivo, no hay participando ni 5 personas, os lo lleváis seguro bueno, chavales, pues efectivamente os quiero traer un poquito lo que es Fruit Lab, vale mucha gente después del vídeo que subí me dijo, es cual, tío, yo veo vídeos y tal y no me dan los puntos, etcétera y digo, bueno, voy a informarme un poquito más sobre la página y os doy mejor información esta página funciona de esta manera, vale os ponéis a ver vídeos y después de ver unos cuantos vídeos y tal os van dando puntos, vale mientras más clips veáis, más vídeos veáis, más puntos os van a dar ¿los puntos se ven aquí? Sí ¿cuándo se verán? Cada lunes, chicos, cada semana salen los puntos añadidos extra el problema es ese que la gente al no ver un cambio instantáneo se raya y me dices, cual, tío, a mí no me funciona la página, no sé qué no, sí que te funciona, pero tienes que esperarte una semanita, vale otra forma, chavales, también de conseguir puntos es subiendo vídeo, vale subiendo vuestras jugadas, etcétera yo de hecho, pues mira, voy a enseñar los vídeos que tengo subidos, tengo unos cuantos este vídeo, por ejemplo, de 97 visitas me ha dado mil puntitos y bueno, la verdad es que son bastantes puntos para las pocas visitas que son os dejaré también mi perfil abajo en la descripción para que veáis alguna jugada y tal por si queréis ver, no, alguna tontería, pues si la queréis ver, yo os dejo que la veáis y también voy a dejar una sección en mi Discord, de acuerdo, que tenéis abajo en la que ponga clips, páginas, vale y allí pues podréis ir todos a postear vuestros clips porque ya sabéis que mientras más clips subáis y más veces os vean los clips, más puntos os van a dar, vale y bueno, por ejemplo, vamos a ir a la tienda vamos a buscar lo más baratito, como veis, 109.000 puntos subís 10 vídeos con 100 visitas como yo y tendríais ya 10 pavos en tu tarjeta de Apple Store y iTunes bueno, y también lo que nos interesa a todos nosotros por 100.000 puntos, 10 pavitos en Steam esto está bien, está candela y ya está básicamente esta página, es todo eso tenéis muchas cosas que ver, yo os recomiendo que entréis y le echéis un ojo, vale tenéis el link y demás abajo en la descripción es una página muy sencilla para conseguir cosas de hecho, o sea, mirad, tengo 866.000 puntos tengo más de 80 pavos y bueno, básicamente esta página se basa en esto lo tenéis todo súper bien explicado cualquier duda también no la dejáis en los comentarios o en el Discord bueno, para que no todo sea lágrimas es cual, hay que esperarse una semana para ver los puntos yo estoy viendo vídeos cada dos por tres me da pereza no ver un progreso, tal bueno, pues para todos esos llorones porque no tienen otro nombre tenéis aquí CSGO Polygon, vale le dais aquí a Redem Code ponéis el código SQRBG le dais a Activate Promo Code y tendréis mil puntitos en la página, vale totalmente retirables sin necesidad de depositar entonces, yo lo que recomiendo es con esos mil puntos o bien que le tenéis retirar algo súper barato cosa que va a ser casi imposible pero bueno, con esos mil puntos si apostáis 650, por ejemplo, a un color y os sale pues ya podríais retirar, por ejemplo, esta torque o sea, aquí está de maravilla también hay veces que ponen cositas como esta, vale el problema, yo no sé si para poder retirar necesitáis apostar el 100% del dinero que os regalan gratuitamente eso no lo sé eso no lo sé yo sé que hacéis un all-in, por ejemplo os sale y ya podéis retirar una skin totalmente gratis sin depositar muy fresco todo ya está, esto era el vídeo un vídeo cortito, vídeos sencillos anunciando sorteos y cositas que tenéis que aprovechar y explicando también un poquito lo que viene siendo Fruit Lab porque hay mucha gente que me ha dicho es cual tío, no sé cómo funciona, no sé qué y tal digo, oye tengo que subir un vídeo porque me están llorando aquí todos los pobres míos digo, joder tienen que saber cómo funciona porque de verdad que están viendo vídeos y les está funcionando lo que pasa es que no lo saben y ya está básicamente este era el vídeo espero que os haya ayudado un montón que consigue muchas sequencias a este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.